Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Dos gardenias para ti, con toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. C'è una frase que me piace mucho de un cantautor catalano que dice Ci sono persone a cui non piace che gli altri parlino, scrivano e pensino en catalano. Sono le stesse persone a cui non piace che gli altri parlino, scrivano e pensino. A tu lado viviré... Ogni storia ti dà una mecánica laboral diversa. C'è un'alternanza di un linguaggio scenico realistico, soprattutto nei dialoghi, mi sembra. Alternato invece a una ricerca linguistica più lirica, che magari si sviluppa nei monologhi. Lo que le hacer inclina la juanica 여독 es un historique de la Iglesia. Oración Guzm., como fue muy interesante ver la similitudine de la Iglesia en la Iglesia. Y o sea, suumina, con la Iglesia y sin soccer. Un verano cómo fue para併 entregos en la Iglesia, y holistico de la Iglesia. Una keer de la Iglesia. Yo pienso que esto es una cosa interesante, hablar con el público de otros países para ver la impresión de los textos. Yo pienso que a quien da una forma más ética, más interesante y más leggera, como ha dicho Roberto en el workshop, para hablar de temas más fuertes, de temas más pesantes. Gracias por ver el video.